Si los estados de la región centroamericana trabajaran en conjunto a través de alianzas para la exportación de productos, podrían obtenerse buenos resultados, es el planteamiento de expertos. La oportunidad que en este estudio creemos nosotros tiene Centroamérica, dejar de vernos como competidores y empezar a entender que esta carpa de las cadenas globales de valor alcanza para que todos los países jueguen un papel crítico en los procesos productivos y logremos encadenarnos a ese nivel. De esa cuenta, cuando nosotros hicimos la selección, después de hacer cualquier cantidad de estudios, revisar literatura, entrevistar personas, yo sé que a los guatemaltecos irán a decir el BCN no me está contando nada nuevo. No, no les estamos contando nada nuevo porque en Guatemala hubo un esfuerzo muy grande con el proyecto de Guatemala no se detiene, donde se invirtieron recursos importantes para llegar a una conclusión similar. En este sentido, potencializar las cadenas de suministros sería la clave del éxito para los países centroamericanos. La región tiene un potencial particular en la cadena que tiene que ver con vegetales, hortalizas y frutas, sobre todo en la medida que nosotros logremos hacer una transición de los modelos tradicionales productivos a lo que se conoce como agricultura de precisión, agricultura de tecnología, donde al final de cuentas en este modelo productivo lo importante no es tanto ni la mano de obra ni la tierra, sino la capacidad de poder complementar tierra y mano de obra con tecnología. Y debo decir que aquí en Guatemala hay empresas que son líderes a nivel centroamericano en esto y que están incursionando en otros mercados de manera efectiva y la región en esto tiene grandísimas, grandísimas ventajas. Debido a lo que representa el mercado norteamericano y a las puertas que tenemos nosotros abiertas vía los tratados de libre comercio, siempre y cuando comprendamos que tenemos que ser productivos, pero también tenemos que cumplir con todo lo que adicionalmente se demanda en términos de certificaciones y controles de calidad. Para Noticias 12, Luisa Centeno.